Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos ya comenzando la primera para esta jornada el día miércoles 15 de agosto, con un clásico importante como es el Nicolás Canesa Montt, que es la segunda etapa de la triple local, tres años en el Valparaíso Sporting. Se va a disputar en distancia de 1.400 metros si tiene 5 millones de pesos para el primer lugar. ¿Cómo se viene la jornada? Hay harta plata en pozos, así que ponga mucha atención. Día miércoles 15 de agosto de 2018, jornada número 48 en la pista del Valparaíso Sporting. 18 compromisos, 14 horas, la primera 22 horas, la última. Director de turno, el señor Ítalo Traverso Anatoli. Se con el clásico Nicolás Canesa Montt, sobre 1.400 metros, la segunda etapa de la triple local, tres años. Pozos a repartir durante la jornada, 79 millones de pesos. ¿Avanzamos? Claro que sí, pues nos vamos a los aprontes. Las mejores marcas para lo que va a ser esta jornada en día miércoles en Viña del Mar. Vamos con los pronósticos. Para la primera, Poker Texas Hold'em con Maximiliano Salinas, 500 en 29,70. San Forizado, 400 en 23,01. Y Socia Triunfal con Luis Rodríguez, 500 en 30 segundos y dos centésimas. En la segunda competencia de la jornada, tome nota, destacamos en este compromiso a El Plátano, que con Kevin Espina aprontó 700 en 42 y 30 con 10,80. Saltamos a la cuarta de la Poppy Milmetros en 1 a 1,46 con 12,2. En la quinta de la Viña Tera, 400 con Aprendiz. En 23 con 18 del Partidor. En la séptima competencia, Jetsha Didr aprontó 500 con Aprendiz en 30,51. En la novena, Come With Me, 700 en 43,70 con 11,30 con el lesionado Diego Carvacho. Saludos cordiales. A la distancia, pronta recuperación. En la décima, Chitman Bay, 500 con Aprendiz en 30,11. Silvadora, 600 con Aprendiz en 35,11 con 11,50. En la undécima, Ana Kenanua, 400 con Jorge Baeza en 22,60. Del Fuego, 400 con Cristian Salinas del Partidor. En 22,60. El Emir pasó mil metros en 1,456 con Alejandro Martínez. Finales de 12,2. Sube para arriba, 1,200 con Luis Rodríguez en 1,18,62 y 11,90. En la tuodécima, Laki Airich, 800 con Luis Rodríguez en 48,68 con 11,70. Tío Milo, 600 con Luis Rodríguez en 36,09 con 11,60 de finales. En la décima, Tercera, Caetano, 1,000 metros en 1,3,40 con 11,40 con Aprendiz. En la décima, Quinta, Gaucho, Malevo, 800 en 48,11 y 11,50. En la décima, Sexta, La Casera, 800 con Luis Rodríguez en 48,70 y 11,60. Scarlett Pimpernel, 600 en buenos, 35,18 con 11,40. En la décima, Séptima, Electric Sante, Aprendiz. 600 metros en 35,11 con 11,2. Y para la última, Eras Migo, 400 con Aprendiz en 22,90 del Partidor. Y silencio total, 400 con Guillermo Otero Pérez en 23,40 del Partidor. Comienzan a prepararse, partieron. Hoy, carreras en el Valparaíso Sporting. No te las pierdas. Miércoles 15 de agosto, segunda etapa de la Triste Local Tres Años. Clásico, Nicolás Canexamont, 1,400 metros y con 5 millones de pesos al primer lugar. Sigue la emoción de la Triste Local Tres Años con el clásico Nicolás Canexamont. Miércoles 15 de agosto. Invita a Valparaíso Sporting. Este miércoles 15 de agosto, carreras en el Valparaíso Sporting. 18 carreras. Primera carrera, 14 horas. Atención, juegue el PIC 6 millonario. Tiene, para el único ticket con 6 aciertos, un pozo garantizado de 26 millones de pesos. Juegue el PIC 6 millonario. La gran apuesta del Valparaíso Sporting. Atención. Este miércoles, en el Valparaíso Sporting, se vive en familia. Tendremos entretención para los más pequeños. Food truck y muchas sorpresas más. Nos corresponde revisar los pronósticos, ¿cuáles son los gustos? Usted sabe que para hacer pronósticos, vaya que hay que estudiar la condición de la pista, las últimas actuaciones, los pesos físicos, los inconvenientes, los contratiempos, a lo mejor algún cambio de geneta, en fin. Hay muchos factores que los especialistas toman en cuenta para determinar cuáles son sus gustos. Tenemos aquí la revista Tierra Derecha, Ípicos.cl y también el diario La Ípica. Aquí están los pronósticos. Tierra Derecha abre con el 14 y al 15. Ípicos.cl, 8, 4, La Ípica, 1 y 7. En la segunda competencia, 4, 11, Tierra Derecha. 11, 4, Ípicos.cl, 1, 11, La Ípica. Nos vamos a la tercera, 5, 4, Tierra Derecha, 6, 5, Ípicos.cl, 3, 5, La Ípica. En la cuarta, 1, 2, Tierra Derecha, 10, 7, Ípicos.cl, 11, 2, La Ípica. Vamos a la quinta, 8, 7, Tierra Derecha, Ípicos.cl, 6, 8 y la Ípica, 8 y 6. En la sexta, 5, 2, Tierra Derecha, 3, 2, Ípicos.cl, 5, 1, La Ípica. En la séptima, 3, 8, Pará, Tierra Derecha, 3, 13, Ípicos.cl, 3, 5, La Ípica. En la octava, 1, 6, Tierra Derecha, 3, 6, Ípicos.cl, 3, 1, El Diario, La Ípica. En la novena competencia, Tierra Derecha, 2, 4, Ípicos.cl, 2, 3, La Ípica, 3, 1. En la décima, 8, 6, Tierra Derecha, 1, 13, Ípicos.cl, 10, 15, La Ípica. En la undécima, 4, 5, Tierra Derecha, esta es la prueba principal, Pailon from Heaven, es el pronóstico de todos, ¿ah? 4, 5, Tierra Derecha, 4, 2, para Ípicos.cl y La Ípica, El Diario, La Ípica. En la duodécima, 4, 7, para Tierra Derecha, Ípicos.cl y 7, 1 para La Ípica. En la décima, tercera, Tierra Derecha, 3, 2, Ípicos.cl, 6, 15, La Ípica, 5 y 6. En la décima, cuarta, 2, 7, Tierra Derecha, 4, 12, Ípicos.cl, 10, 5, La Ípica. En la décima, quinta, 12, 10, Tierra Derecha, 12, 4, Ípicos.cl, 12, 11, La Ípica. En la décima, sexta, Tierra Derecha, 4, 6, Ípicos.cl, 2, 13, La Ípica, 13, 15. En la décima, séptima, 11, 6, Tierra Derecha, 2, 13, Ípicos.cl, La Ípica, 1, 5. En la décima, octava, anote, 4, 2, Tierra Derecha, 10, 14, Ípicos.cl y La Ípica, Sierra, con el 14 y el 16. Miércoles 15 de agosto, segunda etapa de la triple local, 3 años. Clásico, Nicolás Canexamont, 1,400 metros y con 5 millones de pesos al primer lugar. Sigue la emoción de la triple local, 3 años, con el clásico Nicolás Canexamont. Miércoles 15 de agosto, Indica, Valparaíso Sporting. Nos vamos ya, sí, claro, es momento de despedirnos, agradeciéndoles vuestra compañía y esperando que toda esta información que nosotros ya le brindamos hoy sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Nos encontramos en la propia del próximo día lunes, porque ahora cargas en Viña del Mar. Chau, que estén bien. Chau, que estén bien.